Bienvenidos a un podcast más, buenas tardes, buenos días, bueno últimamente no voy a hacer presentación, les vale, suscríbanse si quieren, si no, no, porque el 80% de la gente que ve el podcast compa no está suscrita, ya les he dicho muchas veces, hagan lo que ustedes quieran, pero eso si les voy a decir, quédense a ver el podcast que es un podcast muy bueno, reflectivo y lo que ustedes quieran, saluditos compadres, compadres, estamos al chingadazo, bendiciones, estamos con mi compa, Víctor Valverde plebada a la orden, solista, compositor, al tiro, aquí andamos con mi compa Sergio viejo, vamos para adelante, no, no, en caliente pegó el greñazo viejo, originario de donde es usted? De aquí de Culiacán, ¿cuántos años tiene? Tengo 19 años. Estudio trabaja, ay ya, nada, ninguno de los dos, bien madriado, es que nos gustó la música y que vamos a hacer? Sí, pues no hay de que esperar que le marquen a uno a la verga para poderse mover. Nos gustó el brete, compadres Víctor, ¿cómo fue la la infancia suya? No, pues ahí estuvo algo. ¿Usted es hermano de cuántos? Somos seis, seis carnales, puros hombres. ¿Puros hombres? Sí, yo soy el mamorrillo, pues. Usted es el mamorrillo, sí, junto a sus papás. Y nomás yo soy de otra leche y los demás son de. ¿Cómo está eso? Y pues yo soy de otro papá nomás, pues. O sea, ¿son cinco? Sí, del mismo, pues. Del mismo. Y yo soy de otro parte nomás. O sea, ¿se separó su papá y su mamá? Sí, no. Y se aventó otro, otro, otro tiro por acá, pero usted lleva relación con sus hermanos todavía. Sí, no, al verga, siempre hemos estado juntos y siempre. ¿Cómo, cómo fue su, su, su infancia? No, pues si estuvo algo, algo fuerte, sí, de la neta. Pues de morrillo tocó chambear, tocó chambear porque mi papá y mi mamá se separaron y pues tocó ahí. Primero mi mamá que tocó andar carreriando, carreriando los carnales más grandes de uno que chambeaban, pues, para poderle ayudar. Sí, 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 claro. Y ya estaba muy morrido yo cuando empecé a chambear también. Eran hermanos unidos. Sí, sí, siempre. ¿A qué edad empezó a chambear usted? No, pues estaba, que tenía, iba como en primaria cuando me iba con mi mamá al campo, pues mi mamá chambeaba en el campo y me iba y le ayudaba a que corta chile, tomate, lo que fuera, así pues. ¿Aquí en dónde se daba esa madre? Vivíamos en el Dorado, pues yo nací en el Dorado y allí en el Dorado eran Sanchiseli. Ah, Sanchiseli. Me elegí en Sanchiseli, allí era una mañanita y el camionzón y boom, de volada, ya la sabe, igualito. Y la neta, oiga, una de las cosas que yo, yo, la neta, a mí me gusta atorar la chambe y me vale verga, pero de las cosas que yo tengo, mi respeto así para trabajar, compa, es la peonada y la gente de campo, compa, porque la neta, ¿dónde te sombrea el lomo? Nada, oiga, y se pega un tirón, la neta, machín. Y la neta que sí, es una vergüenza, algo bien, la neta. ¿Y usted de morro le echaba la mano junto con sus carnales? Sí, de morrillo, de morrillo, pues me jalaba ahí cuando no había clase o que, el sábado, pues el sábado tempranito era mediodía, pero me jalaba, pues no había más que hacer y tenía que echarle la mano uno, pues, a comedirse ahí uno. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita tengo 19 años. Pues está bien morro todavía. 19 años. Y el viejo tiene toda la lechuga adentro. A los cuántos años se arranca usted allá del dorado para acá? Era cuarto, como en cuarto de primaria, cuarto, quinto de primaria. Tenía como unos nueve, unos nueve, diez años más o menos. ¿Por ahí? ¿Ocho o nueve años? Por ahí, sí, mon. Sí. ¿Se arranca usted para acá con su mamá? Sí, mon. El detalle fue que de cuenta que tenía un hermano yo, pues, que andaba por afuera. Y, pues, trabajaba mal, pues. Y el morro, pues, lo agarraron, pues, y, pues, para que nos quedara más cerca, de forma de no estar viniendo de allá, de de San Giselle, las veces de la visita. O sea, el motivo de que se vinieron para acá fue por, por la, por la visita. Sí, mon, para tener más, más a la mano, pues, de forma de que. ¿Aquí en la, en la, en la de Aguaruto estaba? Sí, ándale, ahí. ¿Cuántos años se aventó su carnal? Siete, ahí para la plebada, que piensa que está pelada, ahí, para que se jale. No está fácil. No está fácil. Y llevaba buena comunicación usted con su, con su hermano. Sí, mon. Sí, siempre. Y son de, de las, de las cosas que más, eh, se apega a la gente que, usted, que lo vivió externamente, lo de vivir todo ese proceso de tener un familiar en prisión. Piensa la raza que es fácil. Dice, eh, que esté, qué bueno, porque se, eh. Compa, a veces uno se abre por conseguir la lana, no nomás porque le gusta la maldad a uno. Sí, mon, no, la neta que sí, pues, que como todo, pues, tiene que buscarle la raza, pero sí está cabrón, la neta. Entonces, ustedes saben todos los ocho a los quince años. Sí, mon. Y cómo fue ese proceso de, usted como hermano y como hijo aportador a la familia, cómo se vio ese, usted como persona, ese proceso, todo ese duelo, porque es un duelo estar yendo, compa, a la visita y regresar y ver a la mamá bien jodida y chingarle, paledianarla. Sí, es una vergüiza, la neta, porque, pues, de ahí, pues, no queda más, nomás que, pues, echarle la mano. Imagínese cada sábado, domingo, dos, tres bolas de, de, era de cincho, pues, de que sí o sí. Sí o sí se tiene que llevar. Y aparte dejarle unos mil pesos, unos quinientos pesos ahí en la tiendita de este que para lo que le ofreciera cuando no tuviera, o así. Y era desde, pues, todos los fines, todos los fines, la neta, todos los fines, iba mi mamá, todos los fines tempranito, los domingos tempranito. Andaba en vela, alistando las cosas y todo, y, pues, pegaba el tiro, uno tempranito, estar parado allá, que hicieran filas, uno, y la ficha que te tocaba, que te tocaba el 20, y te duraba esperar a la verga, que te tocaba el número tuyo, pues. Seña que fue una buena madre. Sí, realmente que sí. Porque es una de las cosas que aquí hemos platicado y, 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 y los, aquí los, el, el, el equipo está presente que han confirmado las personas que están en prisión que nadie, más perro que la persona que te cría, ya sea tu abuela o tu mamá, no fallan en la visita. Sí, pues, que realmente los amigos ahí, pues, no, no hay amigos, la neta. Pues, que ahí se sabe. No hay amigos, la neta, no hay amigos, dos que tres que decían estar al tiro ahí con él, pues, nada, ni la vuelta, ni nada, se echaron, ni preguntaban por él. Pero eso, son, son cosas que tienen que pasar. Sí, para darse cuenta, pues, más que nada, quién, quién está ahí. Quién está ahí, quién no está, oiga, la neta. Hasta familiares, oiga, familiares de uno, y se echaron la vuelta. Nadie en compa, nomás uno, mamá y hermano, si acaso son los que tres, primo, tía y nomás. Y, ¿para qué quiere más? Son los que están. No se ocupa más, la neta, no se ocupa más. En un punto de la vida entiende eso, ¿no? En el momento se lo reprocha mucho. ¿Usted siguió estudiando cuando chambeaba? Sí, siguió estudiando, siguió estudiando igual. Ya cuando brinqué acá, aquí, cuando empecé a estudiar aquí en Culiacán, había un vato ahí, que era ahí como el encargadillo de la colonia, el presidente de la colonia donde estábamos viviendo. Y el vato, pues, ahí, me hablaba, pues, de forma de, ahí empecé a chambear yo de peón, pues. De peón, así, pues, de que ayudante de peón, o así, porque de que había que hacer hoyos, hoyos para las zapatas, o así, y él me los pagaba a dos cincuenta. A la verga se los pagaba bien, ¿no, oiga? Se los pagaba como los jefes, a la verga. Ay, pues, me jalaba, pues, me jalaba. ¿Cuántos años tenía cuando andaba haciendo hoyos? No, pues, como unos once, doce, trece, mamá. Porque todavía morría ella. Sí. ¿Sí le rendía o no le rendía? No, pues, imagínese, le da a eso a la verga, ¿no? Un pinche hoyo todo el día a la verga. Sí, todo el día a la verga. Para la raza, que no haya trabajado en la pleba, la neta, no está fácil. Hay lugares donde te toca la arenita y vale verga, te vas así. Pero hay lugares donde toca piedra, compa, está muy duro. Sí. Está bien dura la chamba, pleba, la neta, de andar haciendo hoyos y todo ese demás. Es muy bien pagado, entre comillas. Pero, pues, es una lana, la neta. Once años tenía cuando estaba echando verga de esa madre. Sí, once, doce, 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 no menos. Yo iba como en sexto, en primario, en quinto, pues, ya empecé a chambear ahí. ¿Cuántos jales tuviste, güey, de esa madre? Pues, chambeé... Pero, ¿cómo? ¿De la albañileada? ¿Cuántos jales? No, no, no. ¿Cuántos jales te habitaban? Por todos, güey. Por todos que te habitaban. Daste hasta ahorita, ponle. Como unos cuatro, cinco. Cinco jales. Unos cuatro, cinco. Primero en el campo y ya después fue ahí cuando le brinqué a la albañileada. Después le brinqué ahí con un padrino mío ahí de, llevando materiales, que Cementor tiene una tienda ahí, de que igual que varillas, armas, cemento, cal, de todo. De cargador. Sí, monapo ahí cargado y le ayudaba en todo eso. Y ya después que, de otra chamba ahí, de que llevando madera, rentando madera, pues, él rentaba madera también. De la cimbra de esa madre. Sí, yendo y recogiendo madera, igual, así. Ya después fue cuando le brinqué ahí también a la basura, a la basura. Ese fue el jale más... Sí, ese estuvo, la neta. ¿Cómo está el jale ahí en la pinche basura? No, está bien, cabrón, es que es la neta. ¿Por qué? Está bien, cabrón. Porque mucha gente dice que la necesidad no, pero normalmente esta neta también ocupa huevos, la neta, para chamba ahí, porque no cualquiera va y se para y... Sí, tú puedes ir a pararte un día y la verga y vas y chambeas el día, pero ya no te quedan ganas de volver, pues. Porque, pues, ahí mira de todo a la verga, ahí mira de todo. ¿Qué miras ahí, güey? Pues mira de todo, pues, imagínese que abra una bolsa y te toca un animalón muerto, un perro ya reventado. O mayormente que a veces que tiran o ya hasta, ¿cómo le diré? Hasta cajas, pues, de muerto. ¿Con el muerto? Sí, de vez en cuando. Ahorita ya no se mira tanto, pues, porque, pues, ya eso ya está cabrón, pues. Pero antes, años atrás, se miraba acá o que partes, pues, de... ¿Cómo te tocó a ti que ver una, o sea, cuenta una experiencia de que hayas chambeado tú un día y te haya tocado ver eso? Pues a mí realmente no me tocó, pero ahí las amistades que tenía yo sí, sí contaban que... Se aventaban. Sí les ha tocado. Al igual también ahí hay buena, buen rollo, ¿no? Como que te encuentras billetes, te encuentras dinero, te encuentras que tú, tú pulserita de oro, tú cadenitas de dinero. Ah, ¿a poco sí? Como verga, ¿no? ¿Qué es lo más peor que te hallaste ahí, güey? No, la neta, me hallé dos que tres cosas, yo, la neta. ¿Para qué, güey, sí, que no sí me hallé? ¿Qué te hallaste? No, me hallé... Me hallé esclavas, me hallé anillos, me hallé cadenas, me hallé... Es la que traes ahorita ahí. No, esa, 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 no. Pero... Y un delatador. Pero sí, 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 me hallé, pues, me hallé una... La primera que me hallé fue una esclavita de tres oros, de los... Oro florentino se dice, rosita, amarillo, blanco. Sí, sí, el florentino. De 15 años. No, son de los más caros. Era una de 15 años. Y en caliente, 24. ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto me dieron, como cinco bolas, algo así. Me estaba haciendo loco, la verga. Y siempre te chingaron, la verga, le di un poquito, la verga. Y gané también, no, pero, pues, de eso a nada, imagínate. Sí, sí, pues, o sea, era como que el extra del día, pues. Sí, me encontré... Y otra de las cosas. Y me encontré también anillitos, anillos, pero de oro blanco, pues. Úrsula. De oro blanco, me encontré. ¿Cuánto? De oro blanco, sí, me encontré varios, me encontré, la neta. ¿Cuánto por ellos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tienes por ellos? O lo vendiste nomás así. Nos vendía la verga, me dejaba la chamba tirada y me iban... Ahí nos vemos, sí. Enrique Marte, ¿no? De guacho, bolada. Porque tengo entendido que sí, o sea, sí está bien culero, pero, pues, son de los jales, se puede decir que un poquito mejor pagados al día. Sí, ahí, la neta, pues, es que ahí, la neta, no tienes patrón uno, pues. Sí. Ahí tú chambeas, si tú quieres chambear un rato, chambeas un rato, y si te sientas a dormir o lo que quieras hacer, no hay pedo, ahí nadie te va a decir nada, pues, ahí no tienes patrón. Ahí tú chambeas. A tu ritmo. Sí, a tu ritmo, como quieras chambear calmado, sí, va, hay mucha gente, la neta, que va a ir chachareas, chachareas, es de que ir a buscar ropa, ir a buscar... A ver que encuentre una lavadita y vamos a venderla. Ándale. Y, pero, normalmente, pues, la gente, porque va a ir chambéas, que juntan bule. Gente que ese rojo no lo tenía tan presente, pero vamos a desglosarlo más. ¿Qué se vive en el basurón, güey? O sea, ¿qué se vive ahí? Porque me dicen que hasta raza va a chacharear a la verga, como si fuera el pinche tianguis a la verga. Sí, moh, no, y la mayoría de la raza que va ahí, junta ahí, va y lo ponen el dianguisón ahí, pues, sí hay raza. Y es que sí salen cosas buenas, la neta. Sí, claro. Tenisito, encaja, nuevecito. Hay veces que va y tira a las tres hermanos, o así, pues, y le toca. Es como tiene que hacer campaña a la verga. Sí, la neta que sí, de vez en cuando. Sí, o sea, de llegar y decir tú, chinga, su madre, porque te voy la neta. Es un jale que yo lo he pensado, vaya así sentado en casa y digo, verga, siento que si no hubiera más que atorarle, pues, por la familia, tú sabes que uno le atora lo que sea, pero, pero yo me conozco, compa, y siento que llevarían lo ratadina y cuanta verga para la alergia, porque cosas que estén perdidas, oiga, para la raza que no había, cosas que estén perdidas, yo las toco y me da, y me enroncho toda la vida. O sea, tendría que tomarlo ratadina y cuanta madre, un pinche pañuelo con perfume y la verga, estaría muy cabrón, pues, es lo que dice usted, se pegan un tiro porque se mueve lana, van un día, pero el otro día dicen, no, esta madre no está bien. Sí, mon, y, pues, es lo que le digo, hay mucha raza que va y se cala, se cala y, pues, nomás un día, ya para el otro día no me para, ni a vender, porque, de cuenta, si tú trabajas, yo trabajé un rato en la noche, pues. Era de que... ¿A la noche? En la noche también se chamba. ¿Hay turnos o qué? No, no, ahí tú chambeas con lámpara. A buscarle también, pues. Sí, pues, la misma chamba, de cuenta que la máquina llega, vamos a suponer, la máquina de la mañana, no recuerdo muy bien, pues, y entra a las nueve, ocho, nueve, y raspa los montones que tiraron los carros de la noche, y da cuenta que la máquina esa raspa y a las once, doce, se para, mi compa, y se pone a comer, se pone a papear y ya espera que tiren los carros de mediodía, y ya para las dos, una, dos, se mete otra vez y le pega otro lleguecito, y ya, pues, siguen llegando los carros, tirando los carros de la tarde hasta las cuatro, de la máquina se va a las cuatro, a las cuatro él para y cinco, y ya no. Siguen tirando dos que tres carrillos, y ya cuenta que ya en la noche vuelven a tirar, y ya el de la máquina llega, llega el otro chavalo de la máquina como a las siete, ocho llega, y raspa hasta las doce de la noche, el de las doce él agarra el camino igual. Y te pega el tiro de las doce de la noche hasta lo que saque. Sí, sí, pues, ándale, ándale, igual, y ya cuenta que lo que juntas ahí, pues, ya no lo vende hasta el día siguiente, al día siguiente tiene que mañana tempranito amarrar, depende, si junta cartón, hace para qué cartón, o bule, o lo que sea. El plástico. Sí, monoplástico duro, papel, lo que sea, tú tienes que mañana y al día siguiente tempranito, ir a empacar, o un de volada, y ya, pues, para que lleguen los pesadores, te pesan y ahí mismo te pagan. ¿Cuánto ganas ahí por día, güey? Malamente y buenamente. Pues, la neta, es que ahí está variado, pues, a como leche gana, porque hay muchas razas que nomás le gusta a la vuelta nomás. Pues, jodidamente, ¿cuánto, cuánto ganas, jodidamente? No, jodidamente unos 500 bolas. La neta, diario. La neta, diario. Por lo que andamos muy equivocados de chamba, ¿eh? Y, ¿alevianadamente? No, le puedes pegar los mil bolas, madre, los mil bolas. ¿Diario? Diario, pero es una vergüiza, la neta. Sí, no, 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 pues, claro. Pero, diario. O sea, ganas a como chambeas, pues. Sí. Y mucha gente, mucha gente se lleva que, que, que el aluminio, que los botes, que los cables. Y hacen un batito y los, los venden. Porque ahí, ahí compran todo, hasta los perfumes originales, los que ya no sirven, las cajas. Los pedacitos y vámonos. Sí, eso de cuenta, los, 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 el puro pomo, pues. ¿Qué será de Culiacán en las tiendas, compa, de esas boutiques? Ya medio pendiente. Oiga, y charras que tenga usted referente ahí en la, en la, en la, en la basureada, que, que usted a la madre, esta madre se pasó de lanza. Y no, la neta, hay una ahí, hay una que me tocó un poquito tiempo de que me saliera de chambea yo. Andaba una doña ahí, según se le había venido una feria, pues. Se le había venido un dinerito y. Tiró la chingada basura y se le fue la lana ahí. Y al parecer la doña era un nama de casa, no sé qué sería, y se equivocó. Pues la mandaron, que me tenían que encontrar el dinero, la verga. Y da cuenta que tenía como unos tres días, unos dos días y medio, tres días, buscándolo a la doña día y noche, día y noche, día y noche. ¡Toma! Tiraron el montón, aparte del carro, de la basura. La doña le pagó al de la máquina para que le esparramara el montón. Y pues, busquen y busquen el dinero, y pues el dinero no, no salía. Y vamos a suponer, era un abor en la tardecita, era un día como las tres, cuatro de la tarde. ¿Ya tenían tres días buscándolo? Tres días buscándolo. Ya la raza ya, ya cuenta de esa hora, a las tres, cuatro de la tarde, ya la raza se está yendo. Pues ya se está yendo para su casa, porque ya te empezaron. Se acabó la pepeñada. Se hicieron tu nota y ya al rato ya no hay carro de basura, ya no hay máquina, ya no hay nada. Y estábamos sentados así, y estaba un camarada mío, un morrillo, tiene como unos catorce, quince ahorita. ¿En ese entonces cuánto? En ese entonces tenía como unos trece, catorce, unos trece, unos doce más o menos. ¿Cuántos tiene ahorita? ¿Catorce? Sí, no, yo que tiene como unos quince y dieciséis. ¿Quince y dieciséis? Sí, unos catorce, trece. Ahí ya de cuenta que estábamos sentados así como estamos yo y usted cotorreando aquí ahorita. Y el morrillo de una dice, ahorita vengo a la verga, voy a buscar dinero y yo me lo voy a encontrar ahí la verga. La doña según estaba diciendo ahí que iba a diez mil bolas el que se lo hallara, a quien fuera. Desde que llegó fue lo que dijo la doña, lo voy a diez mil pesos el que se lo halla. Mala yo. Ahí se jaló el morrillo. Y nosotros lo estábamos viendo pues, el morrillo se jaló y lo estábamos viendo de aquí, de donde estábamos sentados lo miramos ahí. Y nosotros agarrando cura de que ir a ver que el verga está haciendo un rayazo del sol y andas nomás. Y ya tienen tres días buscándolo y no lo encuentran. Dijo que lo vaya ahorita ya menos. Ay, tan poquito compa, ni los diez minutos pasaron cuando pegó un gritón el morrillo. Mira, aquí está en la verga de volar. Aquí está, aquí está el dinero de la verga. No, pues la doña estaba sentada en un carro. Arrancó como loca la doña corriendo de volar. Uno y no, pues ya lo empezó a sacar. Morrillo. Son malos para color 9. Y casi arrancó yo, nomás dijo, aquí está la verga, ¿para dónde? Y lo jaló para el carro a la verga y ya. Un puno empezó a contar el dinero de la doña y ya que miró más o menos que estaba completo. Le chapaleó los diez bolas de volar, morrillo. Sí, los pagó. Sí, los pagó en cuanto se los pagó. Un hombre, pues vino y cayó el morrillo. A mí me tocó. Le pagó los diez mil bolas y me pidió raite a mí. Papá con mi carnal, le compró la moto a mi carnal con los diez mil bolas. Se acabaron los diez mil bolas. Se hizo de una moto en una tarde, hijo de su madre. Sí, de volada. Me andaba hecho loco, ¿no? Eso vale verga. Llegó a la casa al rato y pues su mamá no sabía que se había encontrado el dinero. Y ella le dijo, oye, Nelson y el dinero te dieron diez mil pesos. ¿Cuál dinero, mamá? Ya me lo gasté, me compré una moto a la verga. ¿Cuál es tu perra, mamá? No, hombre, tú cagaste. No, hombre. Lo primero que fuiste, no, hombre. En vez de dármelo pa'l súper valió. La uña se lo acabó a la verga de volada. Porque estaba bien morrillo también. Pero andaba en la moto hecho loco. No logró ni una semana la moto, hijo de... Porque le vio lo de volada, pero... Hombre, hijo de puta madre. Una semana ahora los diez mil pesos. De volada, de volada. Se le acabó. El chiste que después la cambió la moto por otra ahí. Por la que la había cambiado se le partió en el vadito. Quedó como dos, tres partes de la moto que había cambiado. Y no, hombre. Se hicieron de agua los diez mil bolas, pues. En el hielo quedaron eso. Los diez mil pesos no lo hizo rendido. ¿Otra charra que tenga ahí para cerrar el rollo acá en la basura? Hay otra ahí. Ahí me contaron ahí también de una doña que se encontró un maletín. Un maletín de joyas. Pero da la casualidad que... O sea que la doña se lo encontró y fue lo que lavó a su casa, pues. ¿De las pepenadoras, pues? Sí, mon. Fui lo que lavó a su casa. Y ahí salió de que la doña... Esa madre traía GPS, pues. Traía GPS. Y... Los que lo andaban buscando fueron y cayeron hasta allá hasta su casa. Y le dijeron a la doña, oiga, así así fuimos para la basura y preguntamos. Y pues dijeron que usted... Y pues... Usted lo tiene, sáquelo, no hay problema. Y le vamos a dar algo. O una de las joyas, pero ocupamos, pues. Es de más eso. Sí, pues todo el equipo. Es de más, pues, esa madre. Y la doña decía que no, compa. Decía que no, y la verdad. Que no, que no. Y le jugaron a la parca tantito los dueños. Arre, oiga, que ganó el favor. Ya no dijeron, y la verdad. Y la doña decía que no, que ya no lo tenía. Y Apple le sacó el teléfono. No sé en qué le andarían buscando. Cómo no, y aquí pita esa madre, esa madre. Aquí está. Esa madre trae GPS, y la verdad. La verdad. No, pues ahí, creo que se lo devolvió. Y pues no le dieron nada, pues, por no haber... Por no haber... Dicho, pues, de un principio que Simón, que ella lo tenía. Pero no le hicieron nada a la doña. No, no le hicieron nada, pues, pero le iban a dar algo. Se aplomó por la doña, por perruchía, la verdad. No, no quiso, no quiso acá, y... Y pues, se peló la verga, le quitaron un maletín. Pero sí traía varias... ¿Cómo estaría el paquete, compa, para que la doña se aferrara a decirle que no, compa? Ya estando ahí la raza, pues. Y luego, compa, ya traerlo con GPS, esa madre, el maletín. Me imagino que era algo... ¿Unos cinco mil pesos de joyería? No. De la nice. A la... De pinche y joder. Sí, la gente que era lo que... De pinche y joder. De los tres cositas, me imagino yo, la neta. ¿Algo bien? Algo bien, la neta. Oiga, y eso era sustento para usted y para su familia. Cuando se viene para acá nomás estaba usted, ¿y quién más? Yo, mi mamá, padrastro. Y un carnalillo, un carnal más grande que yo. No más. ¿Y usted le echaba la mano con eso o con eso se pagaba usted a sus estudios? Sí, pues normalmente ya cuando empecé ahí yo, pues ya de ahí agarraba. Ya, 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 ya no les pedía, pues. Y era nomás el que usted se estaba pagando la de esta escuela y todo el de madre. ¿Hasta dónde estudió? Primero de prepa nomás. ¿Pena un trago el agua para que no se se embuche? Lo escucho muy reseco. ¿O quiere llorar? Sí, también. Es que son de las cosas, oiga, que muchas veces, a veces uno no sabe detrás de la persona que pasa uno para llegar a donde está. O a veces es fácil decir, ah, para nada de la verga. No sabe qué vivió detrás de toda su infancia y todo eso. Y pues la mayoría de la raza no sabe, pues nomás llega y dice y la verga. Pero pues no saben lo que hizo usted, lo que uno tuvo que pasar, pues, o así. Exactamente. ¿Cuándo? ¿Hasta qué año estudió usted? Primero de prepa, primero de prepa, como tres, cuatro veces lo hice a la verga y nada. Tu verga se aventó como ocho años, como en Ramón. Se aventó ocho años en primero. Y nada, y no lo hice a la verga. No, pues nunca lo terminé. ¿Y hasta ahí quedó? Hasta ahí quedó, primero de prepa. ¿Y qué rollo le hizo entrar a usted por la música? O sea, ¿cuál fue el motivo que dijo usted? La música es mi rollo. Pues siempre me gustó, siempre me gustó la música. Siempre me gustó. Miré ahí y da cuenta que... Fue un tiempo que nos fuimos nosotros fuera, a un rancho. ¿Su familia? Sí, mon, mi mamá y el padrastro mío, ya da cuenta que fuimos y ahí fue un chaval, un profe, que el vato llevaba una guitarrita, pues una guitarrita de nylon así normalita. Y la llevaba para los alumnos de ellos, yo iba en primero y el vato daba clase en tercero. Pero da cuenta que yo ahí de metichillo, pues iba ahí de metichillo, queriendo acá y la verga. Y ya da cuenta que ahí me gustó, me gustó, pero a mí nunca me la prestaba ni nada. Pero ya ahí miré yo la guitarra y esta perro, esta perro, la guitarra y la verga. Y ya me vine yo para acá, para Culiacán otra vez. Fue nomás como medio año. Terminé primero de secundaria allá. Me fui como a mitad de año de primero de secundaria aquí para el rancho. Y me vine otra vez a dar cuenta, a entrar a segundo, entré aquí en Culiacán. Igual, ya da cuenta que ya entré y ya había dejado la guitarrita y ya no la miraba yo la guitarra como unos dos, tres meses. Y a los días, compa, se pone a vivir enseguida en la casa de uno, un vato que es músico. Toca requinto, mi compa Manuel se llama. Y pusieron una purificadora enseguida en la casa y el vato fue ahí con su mujer y él la despachaba. Y yo llegaba a la secundaria y yo no sabía que el vato era músico. Y de repente, pues ahí el vato tocó, estaba echando un botecito, ya la sabes, la misma, y la guitarrita y con todo. Más la llevó. Ahí pues ahí llegué y ahí con el chaval lo llegué en caliente y ya me empezó, le empecé a ir de mi toterillo igual, como todo el tiempo, pues mi toterillo, mi toterillo. Pero hasta ahí quedó. Y ya da cuenta que ya después ahí me engrané con el vato y ya da cuenta que después llegaba a la secundaria. Y pum, me jalaba, me jalaba, machín. Y ya da cuenta que me jalaba ahí a la secundaria. Y yo, y ya, me acuerdo que acababan de poner unas canchas ahí, y estaba la pura secundaria enfrente, nuevecitas de pasto sintético y la verga. Todos los días me iba y me brincaba de la deuda, hasta temprano me salí de la secundaria a la verga para ir a patear. No me valía verga las canchas ya cuando supe que el vato era músico, me iba a la verga para allá, para la casa. Se echaba la vuelta. Y llegaba ahí enseguida con el vato y ya el vato tenía la guitarrita. Y ya, pum, pum. Y ya el chavalo me empezó a llevar así como, como de estas, pues, ayudándole al vato la bocina y la verga. ¿Quién era ese requintero? Se llama Manuel, mi compa Manuel se llama. Tocaba, antes cuando yo le ayudaba, se llamaba el grupo Los Sinceros de la Sierra. Los Sinceros de la Sierra. Los Sinceros de la Sierra. Tocaba requinto, mi compa. Entonces, ¿estuvo usted un tiempo de estafa así en grupo? ¿Nomás en ese grupo estuvo? Sí, no, nomás en ese grupo estuve así un ratito. Y ya cuenta que ya el chavalo me dijo, pues, me dijo, oye, ¿a ti te gusta más chile la música? Y la verdad, sí, viejo, y la verga. Y quisiera aprender. Sí, la verdad, sí, viejo, y la verga. Me empezó a llevar. Y ya cantaba yo, pero ahí en la casa de él, pues, no cantaba así. Así, pues. Para que se fuera soltando, pues. Sí, mon. Nada, vergüenza todavía, y la verga. Y ya cuenta que en una borrachera, ya puede que tenía como dos, tres chambas que había ido con ellos. Ahí un puto code que el, canciones nuevonas, pues, ellos se sabían más rancherones. No, pues, así me la sé. Y ya, no, pues, cántala, cántala, cálate. Y no, la verdad, no, 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 me jalé. Y no me jalé. Y ya cuenta que ese día tocaron hasta la madrugada. Y ya en la mañana otra vez, pues, él me dice, hey, cálate con esa rola, y que no sé qué. Ya andan bien pedo, ya no se van a dar cuenta de todas maneras. Ahí la vega. Ahí, pues, me jalé. Me jalé y canté la rolilla. Y canté una rolilla. Y no, pues, en caliente la raza de volar, volteó, pues. Volteó. Y que no, pues, ¿quién es ese humor? No, ay, bien, ayúdanos otros. Ah, pues, que cante otra, otra, que cante otra. Ay, a mí te hicieron tres, dos, tres horas. Sí, para una feria, le dije, sí. ¿Y nada? No, no, sí, sí, sí me alivianaban, honestamente, los vatos. Sí me alivianaban. Cuando cantaba así, me daban un poquito más. Y así fue. Y hay cuenta que un día el vato salió. Yo, llegamos, hay cuenta que chambiamos, vamos a suponer, chambiamos ahora. Y ahora llegamos tempranito. O sea, chambiamos ayer toda la noche. Y llegamos ahora a las nueve de la mañana. Y ya me acuesto a dormir yo, y la verga. Y ya para cuando me levanto, el vato ya no está. Llegué y lo procuré yo ahí, pues, en la casa de él y yo enseguida. Oiga, y su esposo, no, porque no está, anda chambiando. ¿Cómo que anda chambiando? Y no me llevó, y la verga. Me enojé, la verga. Me dice el sentido, pues, porque no me llevaba a chambiar, pues. Y le vega, acabamos de llegar, pues. Y ya cuenta que ya no lo vi yo en toda la tarde, en toda la noche. Hasta el día siguiente llegó el vato de chambiar. Y ya cuenta que ya llegó con, trae un estuchito de una guitarra, así, pues, un estuche. Y trae la guitarra de él en la mano y un estuche. Y ya cuenta que ya llegó el vato y conmigo. Y le dije, oye, ¿por qué no me llevó? Le dije, oye, porque estaba dormido, me hablaban una noche. Que ni modo que le enfadara a la gente ahí, pues, en tu casa. Ese ni modo de tocar, es de verdad. Sí, claro. No, no, le dije, ya pues lo entendí. Y le dije, ay, ¿y esa? No, pues, aquí la traje, güey. Y ya la sacó de una guitarrita, una valenciana de nylon, nuevecita. Nuevecita negra, nuevecita. Y ya la empezó a opinar, empezó a tocar, y la verga. Y ya me dijo, oiga, me dijo, esta perra va, me dijo, está bonita, y así. Sí, está chilo, y la agarré. Pues que le tiró el chingazo a ver si decía que ha sido que no. Sí, mon, y ya le dije, oye, está chilo, oiga, esta perra, está nuevecita, la acabo de comprar, dice, la verga, con ti estuche y todo. Y ya cuenta que ya me dijo, le dije, no, esta perra, le dije, ¿y de quién es? Y me dice el vato, no, pues, tuya. Ojo, no, ¿qué me lo iba a creer yo? Le decía, no, está loco usted, hijo, es tuya, te la acabo de comprar, dice, la verga. Para que aprendas, y la verga, porque vas a ser alguien, güey, vas a ver, güey, se le mira a las personas, güey. Sí, claro. Vas a ver, güey, si tú tienes, te vas a enseñar, un hombre, güey, dice, porque yo estaba bien piñado, porque el vato era requintero, y por lo que yo le decía, sacaba el vato. Pero me dice, no, me vas a pasar por arriba tú, güey, se va a ver, güey. Acuérdate de mí, yo creo en ti, y por eso estoy haciendo el regalo este, loco, y la verga. ¿Y ahí la tienes todavía, o no? Ya, pues, ahí ya, la guitarra ya se me alzó, y la verga, ya quedó para una. Ahí ya, ya le dio Honda, la verga. Sí, ya la tiré, la verga. Le valió, vea, el regalo. Y no, no, pero, pues, sí, me sirvió más chingo y con ella me enseñé, y la verga. Pero da cuenta que, guache, el rollo, oíga, de que me la regaló, y al día siguiente, ese mismo día, él me enseñó poquitas cosas así nomás. Y da cuenta que ese mismo día chambeamos en un panteón. Verga. y hay cuenta que llegamos pero hay cuenta que la chamba esa del panteón yo ya miraba algo raro pues ahí con el chavalo como que el chavalo se secreteaba con otros músicos y la verdad y el rollo era de que la mujer ya que le había dicho que chambeaban en una purificadora ellos en su casa ah pues cuenta que había dejado la mujer atendiendo y el caso que creo que llegó ahí un chavalo y le quiso faltar respeto ahí y pues el chavalo se abrió pues se abrió, le dejó la chamba tirada y se abrió para otra colonia y ya no volví a saber nada de él yo ya no supo de ellos ya no supe de mi compa hasta hace poquito lo miré y me saludó, llegó ella a la casa y me saludó pero yo me quedé en blanco pues con la guitarra, yo no sabía nada puro tono de re y puro 30-30 decía la verga y ya después nos fuimos a vivir ahí como para dos, tres cuadras y pues ahí ya ahí pasaba con la guitarra y yo dándole dándole, dándole, no sabía nada de la verga pero que haga la verga pero pues traía ganas de traía ganas pues, traía ganas si, hasta en la casa mi mamá, mi carnal me decían chingase a la verga no sale del mismo tono a la verga ya se la sabe la misma pues todo el tiempo todos pasan por ahí y ya a los meses pasó ahí mi compadre Adrián ya la sabe ¿qué dice el viejo? no, pues ahí fue en Garatuzoa y ya sabía el que rollo porque da cuenta que él pasaba la visita por la otra cuadra pues la misma cuadra mía pero para abajo y él escuchaba pues según la guitarra y da cuenta que un día llovió, ojo cuando llovía los pinches camiones no subían para la colonia pues vale verga y uno batiendo el lodo la verga era de las chilas que ya no subían sí, ya no subían ay, iba caminando uno para abajo y ahí iba el Adrián en el carro y llegó como ponte duro mi compadre había como verga no quieren raita y la verga y yo decía la verga ay, pues fierro a la verga Simón y la verga voy para la frutería y yo decía la verga pues nos subimos la secundaria que daba unas cuadras antes Simón y ya pues nos subimos a la verga y ya íbamos ahí ay, ¿de dónde son? no, pues yo de ahí pero el Adrián ya tenía plan de maña mi compadre ya tenía plan de gozarlo a la verga mi compadre es un abusador y quien toca guitarra y dice ahí de la casa esa donde tú vives y la verga hombre, le dije ojalá tocara la verga le dije yo le hago al loco y no más le dije pero no más le dije no le sé nada ah, ¿te gusta o qué? sí ah, pues ve para la casa en la tarde y dice la verga te voy a enseñar ay, ya, ve todavía no se enseña mi compadre a la verga y eres invitado ay, ya de cuenta que me jalé en cuanto terminé de clase me jalé en chinga bien piñado yo porque me iban a enseñar guitarra mi compadre sabe todo lo básico ay, me jalé de volada y ahí estuve ahí con él unos meses y ahí me empezó ¿cuántos meses duró la morida mi compadre y usted? no, duró varios meses no, pues hasta que se casó se casó y valió verga el asunto se acabó se acabó la relación sí, no se acabó la verga tú ya tienes rato de eso porque yo lo conocí a mi compadre cuando andaba de novio sí, mon ya cuando nos unimos allá a las Tijuana fue cuando se casó el viejo sí, mon le entró bien duro ¿dónde le entra el rollo de la composición? pues siempre ¿fue eso mismo? ¿o por qué le entró? no, pues yo digo que por lo que uno lo que uno vive pues, no sé me agarraba la guitarra yo y como que me daba por escribir pero de lo que de lo que yo había pasado pues de lo que yo había pasado así me daba por escribir la verga así pero no, no no me animaba pues bien, bien, bien y ahí vamos ya fue cuando entré a la prepa yo entré a la prepa y entré a la bola de camarada me dijeron ay, ¿cuántos te cobran? y la verga para grabar hazte una rola de nosotros y la verga no, pues no sé como poné yo, loco hazte así como salga y la verga y salía sí, mon y la pagamos nosotros y la verga ayudamos por una feria ay, así fue oiga una de las cosas que me revuelve en la cabeza usted le le echaba a la motita y fumé y buen tiempo en todo, ¿no? sí, fumé como unos unos cinco años y acá siempre fueron varios años ¿qué? ¿de a los catorce? si no, es que menos 13, 14 por ahí le empezó a fumar y dejó la mota a usted sí, la neta ahorita ya ya no fumamos ¿por qué fue que dejó la mota a usted? no, pues ya la neta pues que no es nada bueno pues de esa manera es gastadera también y fuera de la gastadera ¿cuál fue el motivo que usted hasta aquí? siempre hay una hasta aquí por la niña tengo una niña pues de un año tiene una feria y ya dije yo yo dije cuando nazca la niña y cuando nazca la niña dejó la mota de usted o fue después fue después despuéscito despuéscito de eso ¿pero por qué? no, pues dije ahí tuvo pues es que es que de forma de que no quiero que crezca uno o la morría y que la ande diciendo pues ay tu papá que mamota me imagino que se debe sentir feo ¿me entiendes? que le diga no sé y la dejé la dejé la neta y gastaba un vergalo gastaba un chingo dinero mal gastado pues que la neta nomás no pero cuando uno está bien engranado no mira eso no pues no no mira eso le vale verga uno no quiere probar y quiere probar otra más buena ay esa está buena ah pues yo quiero probar otra más buena y la verga y más buena y así pues y ahí se va ahí se va y ten granas ten granas machinas y qué dijo usted pero o sea yo quiero que me diga esa parte donde usted dijo a la verga aquí ya ya ahí estuvo porque hay un una línea donde dice y hay un porqué hasta donde uno dice ya por esto si monopo se hace cuenta que ahorita ya tengo que tendré unos 7 meses más o menos que no fumo nada 7 meses 7 meses 8 más o menos que nada ningún gallo ni nada y tengo amistades que fuman ahí a un lado de mí la verga ahí estuvo nomás una pasadita y nada nada ya saben usted nomás dijo nomás no y no no de un día para otro la neta dije ahí estuvo a la verga y ahí estuvo ya no voy a fumar y ya no voy a fumar pero como hombre que lo hizo cambiar pues si no me quiere decir no pasa nada pero como como o sea yo me puedo decir sabes que últimamente la verga ahorita me llaman gordos todos a la verga y ya no voy a ver así no pues esa madre ya no ya es que dije yo ya sé la cura ya sé lo que pone ya sé o sea pensó en su hija mayormente en ella pues dije yo no pues no es negocio tan parte no es negocio y dije yo ya sé la loquera ya proba de todas las motas ya sé como pone ya sé la cura de ese rollo ya ya la probaste ya y tú ya sabe como huelen que efectos tienen y fuera de que acá que le haga daño a la niña también oye aparte me estaba afectando en la garganta fumaba poquito y escupía la verga así como flema todo el tiempo cualquier veisecito que le pegaba pum escupía escupía y andaba o sea le atizaba más chismal ya pues y fui y me chequé y me dijo un vato ahí para vos pues me dijo que que era esa madre pues que porque me dijo de cual mota fuma no pues tranquilo tranquilo y puro veneno y el vato me dijo por qué me echa mentira así de una compa yo sin conocerlo al vato nunca había ido por qué me echa mentira me dijo el vato riendo sin la verga por qué me dijo tú fuma mota que fuerte y que no sé qué no pues cuando hay feria le dije sí la verga y así a mi hijo el vato y tú tienes idea de los líquidos que te estás metiendo güey y la verga no pues no porque normalmente mi hijo esa madre ya puro líquido mi hijo tú ni sabes ni qué líquido te estás metiendo mi hijo ni qué estás consumiendo y la verga eso es cierto la pluma de wax todo el tiempo navegaba una plumita de wax todo el tiempo conmigo y la verga no pues toda esa madre me estaba chingando la voz la garganta macizo me estaba chingando y antes no había nada pura naturaleza pura mexicana y buenísima y se hacía loco uno con ella y así empecé yo con la mexicana empecé pero pues probé otra y pues me gustó otra y quería probar algo más bueno y más bueno y así me fui te descociste costado si no llegaba un dispel la neta un dispensario y dejaba unos mil bolas mil quinientos pues siempre si le dejaba algo ya ya de un chingazo ya ya calaba y seguimos se nos fue la luz acá con este pinche rollo vamos a arrancar viejo con la zona de las preguntas cierro a que vamos a darle tiene un mensaje ahí a la raza antes con ese rollo de la fumadera si es recomendable o no no pues la neta es un curón está buena la cura y todo está buena la cura y todo pero normalmente ya al rato ya que queman cabeza no está no está fácil pues no está fácil la neta no y la neta si queda uno acá botadón del casco depende pues si se empieza a paniquearte pensar mamá con el exceso depende pues si fuma pura motita buena y la verga acá y los líquidos como dicen que tiene y la verga si quedas acá pues botadón de que te empiezas a paniquear de forma de que te agarre un desespero o así pues no quedas bien vaya no no quedas bien pues la neta no quedas bien pocas palabras no recomendables si no recomendables está buena la cura y está bien perro la neta si son curones no me arrepiento de todo lo todo lo que acá no me arrepiento porque para que va a decir uno que se arrepiente está bien perro la cura y la verga los que están fumando motoritas pues agarren la cura está bien perro pero al rato van a guayar nomás que no está fácil si claro hasta que toquen varillas dijo el amigo vamos con la pregunta y todas están fuertes y unas bonitas ay dice ¿tiene novia? y ay Miguel si tiene dice ¿cuándo para Mexicali? a ver cuando nos echamos la vuelta para allá viejo hay varias y hay gente que nos está echando el grito para allá a ver cuándo vamos y nos dejamos caer para allá sobre de ella dice ¿cuál de sus canciones le ha gustado más? ¿cuál de todas las que ha compuesto? realmente que está difícil hay varias hay varias la neta que me gustan machín una de ellas hay varias hay una una que tengo ahí como la la rolita de esta sigue la rana está muy perra la neta está muy perra ese corridito hay varias hay varias ahí que están próximas a salir también que son de mi agrado que están muy perras de mis preferidas también para que las esperen chingazo cuando saca la de la rana CRB cuando saca la de la CRB y que es de la rana el corrido de la CRB viejo se viene no tengo fecha todavía pero ahí se viene próximamente lo acabamos de grabar con bandita va a salir con bandita el corrido de la CRB y que es de la rana y que es de la rana la netiche la raza no 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 de la plebada de la plebada somos camaradas machín ahí para que sepan hay nomás dice que para cuando va a sacar todo el material que tiene el baúl dice que este perro y un duetón dice el compa Brian de los del angla compa Brian que dice el viejo saludazo compadre no ahí lo vamos a sacar oigan ahí está saliendo poco a poquito estamos soltándolo poco a poquito porque también soltándolo mucho no cree que sirve porque la raza nomás voltea a ver a una dos tres canciones y la otra le vale ver que pues y a un pianito y poco a poquito poco a poquito tenemos varios ahí y la vamos a estar soltando vamos a armar el duetón cuando quiera la armamos viejo de vergas dice como y cuando le nace componer su primera canción como y como como no pues ya tiene tiene varios añitos tiene varios añitos que compuse componía la neta pero no no la daba a relucir no no sé si será que no me sentía seguro ¿cuál fue su primer canción que usted dio a relucir? a relucir sí por composición me imagino sí pues hay un disco ahí hay un disco se llama Humilde y Sencillo yo creo que ese fue el primer disco y después el de La Ranada La Ranada así hay dos tres composiciones de ahí de uno uno Ricky ¿cómo es su tipo en gustos de las mujeres? ay ay no 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 porque primero que nada que lo quieran a uno no porque mayormente quieren puro 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 interés puro interés la neta no porque para que te guste una plebe no hay no hay pero no hay pero simplemente aunque quieran nomás aunque lo quieran a uno y estén albergazo ahí pero usted ya está casado sí pero para que sepan también ¿cómo es la cosa? sí para que sepan están preguntando puro no crean que me lo voy a ir una operada la verdad no me gustan las operadas a mí la neta ¿cuál es la canción que más le gusta cantar? hay unas rolitas ahí que tenemos ahí se llama ahí va de nuez se viene próximamente esa rolita está muy perra pero varias la neta yo canto todas todas canto cover reggaetón de todo de verga ¿y la que menos le gusta? la que menos me gusta son de las viejitas que la cruz de madera y esas no me gustan esas son unos rolones para el sobaco esas son como para matar la tanda no es que esas son es el rollo que son generaciones nuevas o sea usted es de la generación nueva eso ya nosotros nos quedan nuestros tiempos pero están muy perras están muy perras pero que yo diga me gusta no me gusta la neta casi no a mí la canción es que vamos de castrar y quieran de nuestros tiempos también que me castrar a la verga porque te vas de mi sí pues así rolitos así que no a la verga a munos a la verga cuántas horas son las más que ha tocado una fiesta no he tocado como una unas quince más o menos unas quince buenas unas quince horitas pues si no quiere la chamba de un día nos jalamos la greña de verga que linde ¿sabes? ¿pa' cuándo una canción con el Paco Valenzuela ahí tenemos algo ahí platicado tenemos algo platicado ahí con mi compa Paco ahí vamos a ir a montándole un día de esto en una rolita ahí pendiente de vergas ¿qué era del huero ranas? no la plebada no soy nadie había gusto por ellos sí no 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 pues ahí había comunicación nomás pero tranquilón la plebada nomás no se alucine la plebada ¿quién era el niño de la Alameda? el niño de la Alameda ahí era un chavalo ahí el chavalo falleció bueno lo mataron ahí pues en el evento ahí del de Ovidio el primer primer culiacanazo ahí lo mataron al chavalo y se puso bien duro ese pedo se puso bien bravo y ahí lo mataron mi compa dice aquí un camaraya para cerrar la sección de preguntas pregúntele que si tiene pensado sacar la rolita afirma Simón si fui a dueto como no como no compare como no ahí la tenemos ahí ya también la montamos ahí en el estudio ya la grabamos hay que hay que ver que rollo y nos montamos de volada a duetón en calor vamos para adelante aquí no hay no viejo aquí la neta a mi la neta nunca me gusta decir que no a nadie a nadie así sepa si no sepa tocar guitarra y la verga pero no me gusta decir que no porque es muy feo que digan que no la neta es muy feo porque la neta cuando yo también estaba empezando y me decían que no la mayor gente pues no le gusta o sabrá Dios no lo quieren ver a lo mejor a uno salir adelante lo que usted quiera lo mandan a la verga lo mandan a la verga a uno y la neta por eso a mi no me gusta decir que no no me gustaría ser lo mismo pues que uno sintió pues acá hay como que un consejo que les tenga usted para la plebada para la nueva generación todo el desmadre pues como se vive este ambiente de la música también a muy temprana edad pues y si quieren hacerlo pues que les aconseja usted no pues si lo quieren hacer que le den para adelante que le echen ganas machín no le aflojen nada estén constantemente ahí terqueando y terqueando y terqueando y cuando menos piensen tienen que brincar la liebre cuando menos piensen tienen que brincar la liebre y pues échenle ganas machín no está fácil no está fácil porque usted bien sabe que no está fácil está difícil el rollo de verlo y mayormente que a veces no hay chamba y pues que va a ser uno si es lo que sabe hacer a la verga nomás pues que va a ser uno no quisimos estudiar no quisimos estudiar valimos verga íbamos nomás a ver las plebitas y a hacerle hacerle consumo a la tiendita nomás ahí y mi moquilla no hombre una chimera con salsa y un té compa y vamos un rique a la vida hombre caete tiraba barro a machín en la tienda y fíjese lo que son las cosas compa yo era bueno para la escuela pero yo decidí en la música y la neta yo me abrí por la música y la neta me apunté en la prepa fíjese como este año antepasado este año me apunté yo me había apuntado otra vez me habían dado chance fíjese y luego y fui una semana y no estaba bien enfadado la verga se me decía eterno el día y me salía la verga por la puerta y todavía no iba iba a llenar prepa este puche y me marca la encargada de la puerta y este mire loco que no sé para qué para dónde por qué te vas y te dijimos que la primera quisiera que te íbamos a correr te dimos chance y que no sé qué y para qué te llevaste los plebes en caliente lamenté un verbo yo me salí por la música yo voy a chambiar le dije mentira estaba bien pioja la chamba no caía nada no a viajarle no a viajarle y le decía yo no voy a ir a chambiar yo me hablaron y usted no me quiso brincar aquí y nadie de abrirme la puerta pues me brinqué ya si los plebes se brincaron pues por su cuenta ellos se salieron aparte si a huevo ay me dijo la doña no pues aquí dice la coordinadora aquí que te quiero el lunes era viernes te quiero el lunes aquí en la dirección antes de llegar al salón te quedo en la dirección se quedó esperándome a la verga ya no fui ya no volví a ir a la verga ya no fui a la verga no hombre ya no fui a la verga o ya sabes plebado hay que ser cincho si quieres persigan sus sueños hombre sí háganlo háganlo si quieren estudiar por darle gusto a sus padres también es bueno está muy perro uno que más hubiera querido va a tener la prepona no hombre pues cállete algo bien y una carrerita de padita está algo bien claro también quisieron pero pues a veces también una no hay las condiciones y otras cosas pues hay que ver las atenciones también que tienes que atender tus responsabilidades así es después se puede en pocas palabras a la verga así es mucho rollo pues muchas gracias por asistir al podcast al saludcita a la buena con un bolito de agua porque pues somos gente fit somos gente fit ahí diga su reinganto me entrampea a la verga sus redes todos los proyectos que traigan nuevos para que la raza vaya a verlos y a seguirlo las redes plebadas victor-valverde oficial en instagram igual en face victor-valverde y pues ahí vienen varias cositas la neta vienen varios duetitos vienen varios corridos ahí con banda hay varios videos ahí musicales ya metidos al horno nomás para estarlo soltando hay varias grabaciones en vivo igual románticas composiciones de todo un poco ahí se vienen varios duetos está muy perro el proyecto la gente que se viene ahí para que le esperen a la gente que le gusta su compa victor-valverde para que le apoyen un machín plebada pues ahí está vayan a suscribirse ahí a seguir su contenido su canal todas sus páginas y suscríbanse y den las gracias hombre no 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 ustedes están los correteando con unas pinches cosas que andamos el chingadaso ánimo estamos a la orden plebada no 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 tolla no 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 no